hola gente como esta? este voy a hacer un video corto a una parodia en Paint de la intro, de opening de Frenaguerfeld y de este canal va bueno es muy difícil decirlo por ahora porque veo muy de lejos la compo así que bueno, acá voló la de alquiler que carajo, ok ya empezamos así bueno vamos a reaccionar el video y va lo que nos ha de hacer es el video lo que nos ha de hacer es el video y vamos a ver y vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿por qué te dios no te animas? vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver jajajajaja un maestro de roh, creo que este lo vi a algun lado el eneotipo de otaku y el brook de pokemon todos los sims ahi esta el sims troleado puto muchos caíen en 31 millones jajajajaja la cantidad de wifi la fan de la sombra no 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 bueno voy a escucharlo otra vez en otro día porque bueno gente creo que lo que le ha gustado este vídeo dejad los vídeos del usuario bajo la descripción la verdad me encantó las dos partes quizás reaccione a otra si le gusta este tipo de vídeos reaccione a otro pero bueno aquí hay animes que no conozco no sé si por lo menos no me da tanta gracia ¿no? como el de la red porque si me cagé en Grecia que es porque he visto el intro ¿no? y bueno este no lo sabía muy bien pero si me reía algunas cosas y algunos me ven de obvio ¿no? ok gente si te gustó dale like, compartir el vídeo, suscribirte y ahora nos vemos, hasta la próxima bachau, adiós, bye